A pesar de que fue un viaje largo, estoy aquí en este lugar para reír, para jugar, para bailar, para hacer muchos amigos. Mi nombre es Ángel y hace cuatro días que llegué al Perú. Tenemos varios días durmiendo en el piso, por lo menos ya no tenemos dinero para comer, pero mi hijo me dice que no se quiere devolver para Venezuela, que en Venezuela no tenemos como sobrevivir, buscando un mejor futuro para ellos. El espacio que ha generado Save the Children, en compañía de Salud Mental del MinSA como socio, definitivamente permite brindarles esta asistencia para que los niños tengan un espacio donde poder recrearse, donde puedan volver a ser niños y donde sus padres también puedan tener este soporte psicoemocional para que se sientan fortalecidos y puedan definitivamente continuar su viaje, protegiendo también a sus niños. Porque los derechos de la niñez no tienen fronteras. Es la primera vez que he venido a esta carpa y me siento muy bien. Las profesoras me han enseñado que tenemos que estar en trabajo en equipo, ser buenos amigos, ayudar a los demás. Lo he visto alegre, tranquilo, olvidándose de todo lo que estamos pasando aquí. Me he sentido bien, he conocido nuevos amigos, pero también quisiera estar allá en Perú con mis conocidos, con mis primitos, con mis familiares, pues. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ver el video